¿Te gusta este metalizado? Pues en pinturas o bueno, os vamos a explicar cómo se hace con el madrepera 08, añadiendole un grite de plata fina. Así que nada, ve completo el vídeo, activa la campanita y dale un me gusta. Efecto metalizado con plata fina, en pinturas o bueno. Aquí tenemos el material y bueno, lo que hay que hacer es añadir el bote de grite al madrepera 08 y dejarlo reposar aproximadamente una hora. Bueno, pues aquí estamos aplicándolo en un intervalo entre 20 y 25 centímetros. Vamos aplicando el material y si os doy cuenta en el vídeo, acomodamos en cruz. Intentad igualarlo lo más posible. Repartiendo el material sin estirarlo mucho. A nosotros no nos gusta ahí dejar un pegote ahí de carga ahí de tierras. Me gusta llevarlo siempre un compás, viene ahí repartidito, pero no muy cargante. Veamos cómo se ve en el vídeo de que no hay tanta carga. Bueno, pues aquí ya una vez que ya tenemos el piso ya pintado y todo, ya con el efecto madreperla, mira. Ahí atrás luz, bueno, aquí en el vídeo no se ve muy bien, pero en sí tú lo que es en la vivienda es que es espectacular. Veamos cómo brillan todas las paredes con el griter. Hicimos también un piso en el cual también aplicamos el madrepera, también es 308, pero sin el adjetivo griter. Esperamos, no tiene nada que ver en comparación de una terminación a otra. A ver, comprobando cómo van, según vas andando, van dando los destellos. Sobre todo donde más se refleja, donde más bien le da la luz. Porque, por ejemplo, por la parte de abajo, si yo bajo con el vídeo, no se ve mucho, pero si yo me pongo de rodillas, se veía toda la pared igual. Listo, vamos andando para adelante, para atrás y los destellos que va haciendo. Ya la pasaremos ahora en el siguiente vídeo, ya el domitorio principal, donde hemos hecho un estuco y lo hemos compaginado con el madreperla. ¿Ves ahí los destellos? Hemos tenido que bajar un poquito la presión a la mitad porque no traba tanta luz a la vivienda que el vídeo no se veía nada en el vídeo. Pero vamos, que si levantamos la presión perfectamente se ve igual. Si os dais cuenta, las paredes no están cargadas. Está bien repartido, difuminadito. Y darle un toquecito elegante, pero sencillo. También lo principal de esta habitación es destacar lo que es el estuco. Claro, teníamos un estuco pintado en plástico liso, en color gris claro, pero claro, no le decía nada a la habitación. Aquí ya tenemos nuestro estuco a tres colores y ya le da un toque más de elegancia. Ahí mira cómo va, te vas acercando, todo el brillito. No os dais cuenta de las paredes que no está sobrecargada. He visto vídeos por ahí que vamos, que deje unos pegotazos de tierras. ¿Ves? Bien repartidito el material, que no se vea tanta carga. Bueno, lo de la cámara de desenfoque, lo sentimos, pero que en cuanto vamos andando con la cámara va intentando coger la resolución. Por eso va saliendo borroso. Bueno, pues esto sería lo que es el Madre Perla compaginado con un estuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!